Gracias, doctor. Una buena pregunta. En general, iremos a las universidades. Son tres universidades. Un tema más grande, de nuevo, un tema nuevo que hay que incorporar en la práctica de travería. Y vamos ya a la fase terapéutica. Uno de los casos con los que más hemos trabajado es el de evidenciar, en hacer estudios clínicos, randomizados, controlados, sobre el efecto terapéutico de las universidades. De qué dificultades, de qué niveles ocasionan y, por favor, vamos a explicar un poco el tema de esta... ...a que ahora trabajaremos una conversación de diversos ciudades para fríos y tendremos que quedarnos un mal de tiempo. Primero, plantearía mucha divergencia en la comunidad internacional en forma de la cura de las diversos ciudades, con qué diversos ciudades trabajamos. El honor va a estancionizando las diversos ciudades de la sociedad americana, de acuerdo, que nos presentan tres bajas, cuatro disociedades. La disociedad líquida, que comprense entre 1 y 50 tipoises, 51 y 250 de sociedad negra. El púding, más de 10 de centímetros, un poco de tiempo y se que encontramos en la vía en este momento, comentaba la compañera. El de uso en el día a día, pero no nos va a solucionar los problemas de seguridad estacional. Vemos, en este caso, cuál es la composición del líquido. Caer de la cuchara con agua. Hablamos de líquido, agua, humo, ¿entendrás? Mérida, ligeramente, más espeso. Lo ponemos a poner un gas con una página y un tipo que se comporta más con una acote. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Estas viscosidades, como nos ha preguntado el doctor, son las utilizadas para la viscosidad, para la decaer del medio de un nuevo fin de sustosidad y para la decaer de la decaer de la de la glucosocopia. Si entran más, veamos para ese efecto de la viscosidad de la alimentación. Tenemos datos de cuando la penetración de los pacientes que en realidad son líquido, ¿de acuerdo? Disminuyen estas penetraciones a medida que vamos aportando la viscosidad de los pueblos a beneficios en la exploración. En este estudio, lo que llamamos con la prescripción y lo mismo sucede con la aspiración. Vemos más evidencia que incrementando la viscosidad. Desde el mundo mismo, vimos la probabilidad de penetraciones, respiraciones, o que tenemos varios autores que así lo describen incrementando la viscosidad. Tenemos una evolución más segura. Veamos ahora unos ejemplos. Este ejemplo es de un mismo paciente. Acorda que hemos realizado con una microscopia y vemos que realiza unas penetraciones, de acuerdo a los vocales, con la textura lenta. No vuelvo a pasar. Veis en esta forma de aquí, ¿de acuerdo? Como hay una entrada de posterior salida, que es lo que contenido del valor y ejercicio. Veamos ahora una prescripción con textura líquida. Tres partes de lo mismo. Una de las patinas de cuerdas vocales. A este mismo paciente, en las toleraciones consecutivas, le aplicamos la textura polio. Y el paciente que pese a tener problemas de seguridad, hay efectividad que es culpable. Con el residuo, vemos que no hay una entrada de contenido al ejercicio en el vestuario. Este es el efecto que visualizamos en la teletoroscopia, lo que pretendemos en cuanto a la seguridad de nuestro paciente en el momento que le adaptamos la hidratación. Vemos ahora otros ejemplos. Este paciente tiene una zona de la zona ástrica. Ascina 5 milímetros de líquido. Y cuando cambiamos a la textura polio, en las toleraciones consecutivas, el paciente tiene alteraciones de la seguridad. En este caso, tiene múltiples alteraciones de la eficacia. Pero la seguridad la tenemos reservada. Recordemos que la seguridad comportará la infección respiratoria, la simonía aspirativa, y no la recomendación, que hace la muerte de nuestros pacientes, en base a la retención y los problemas de eficacia provocan significativa. Un ejemplo más, donde este paciente realiza una aspiración con 3 mililitros de líquido, 3 mililitros, y se ha competido de una conchada de café, que es más o menos. Vemos ahora conectar, se conecta con compensa a estos pacientes. Nos fijamos, bien referidos por el Dr. Claver, los residuos de verificación. Encontramos los residuos horarios, los residuos paríquios, bien sea en su uniforme, o en mayércola, la dilución fraccionada, y los siglos de seguridad en las penetraciones y las respiraciones. Veamos cuál es el efecto del volumen, del volumen de residuos, y de aumento de volumen. Si afectamos el volumen del volumen de residuos, tenemos un aumento de los residuos horarios. Estos residuos horarios, si tenemos una alteración, el siluoso paríquio, el patino, aquel que nos permite mantener el volumen de residuos en la boca, este residuos horario, puede acabar de ir dando problemas de seguridad. Este residuos horario se desplaza al paríquio, el paríquio está hablando de una posición respiratoria y maledotoria, y pueda ser aspirado posterior. Aumentando la viscosidad del volumen, también tenemos evidencia de que aumenta este residuo, pero recordemos que son signos de eficacia. Y vemos también que la cantidad y la organización del residuo, como bien definía antes de salirte, también tiene que ver con los tipos de estesantes. Los estesantes antihidormonicano tienen una viscosidad óptima, pero una palatabilidad muy compleja que no nos ayuda a la adherencia de los pacientes a tratamiento. Por lo tanto, los estesantes, compuestos de goma y santana, mantienen la misma visibilidad, pero son más agradables y nos dejan menos residuos. Son unos ejemplos del MEC, que va para entrar hipotéticamente a nuestro paciente. Este paciente tiene que hidratarse a néctar volúmenes bajos. El siguiente, a pudding volúmenes bajos. El siguiente paciente hipotético, líquidos volúmenes bajos. ¿Qué hay que decir de estas texturas? ¿Cómo ayudamos al día a día a estas texturas? Vamos a intentar definirlas. Veamos que el líquido es aquel, como me refiero, agua de humos. El color de humos existe cuando sea el color melocotón, que a priori, en la mayoría de fabricantes, se consideran textura necta. No confundamos esa textura necta con necta de manzana, que pone en el zumo de nuestra paciente. El necta de manzana, cada uno le llama a un producto como el alaga, que nos ordena alguien buena en el que pueda. Pero el necta de manzana es considerado líquido. El necta de manzana es considerado líquido. Solo el necta femenino que pueda ser considerado como necta. Ello no sirve para la diaria del paciente. Nos podemos pretender, cuando realizamos el cuerpo de humos de suciedad, validar la información de cómo realizamos la hidratación de nuestro paciente, y realizarlo como protesotón. Vamos más allá. La textura necta es más exceso por líquido, puede beberse con bajita, mientras que después de beberse con bajita, eso es raro, repito. Nos referirá, identificar, que hemos hecho un buen necta, pero las bajitas en los pacientes con discapacidad están prohibidas. El doctor Clávez nos ha explicado al cliente que tenemos que reposar el alimento cuando realizamos el necta. En el ejercicio anterior de la boca que contiene, en esta situación que se tiene en general, en la situación de un símbolo de su palacino, puede ser que no controle el núcleo de la propulsión y la pastoral. Y si reposamos el alimento en la parte posterior, puedes hacer una aspiración, pero el núcleo era. Lo mismo que las bajitas. Las bajitas no las debemos hacer alimento en la parte anterior para que el paciente inicie el proceso de evolución, pero reposar en la parte inferior o posterior. Es para atrás. Acuérdol, no me compréis que esto es el concepto de bajita para la recatación, sino que es sólo para ver que no se solventan buenas condiciones. Vamos a dar a la textura necta. Poder beberse con un vaso, prácticamente podrá ser recogido con una cuchara. No podrá ser absorbido con una palquita y a la hora de la reposar, reposar en el plato, lo identificaremos por qué se hace en el plato. No así, con la textura puede, sólo puede tomarse con cuchara, no puede beberse en ningún caso y mantiene la fauna a la hora de reposarlo en el plato. Comparto con el compañero que intervino durante la mañana, y luego que nos indicaba la línea, las gelatinas que me aseguran más de lo que tenemos que asegurar que la observación tiene una base oral íntegra y la tendución, el momento de proporción, lo tiene conservado pues a los 3, 4, 5, 6 segundos, con el calor de la boca, esta gelatina se transforma en líquido y puede proporcionar una aspiración pre-cultórica. Es decir, lo que he dicho es, inicialmente, planteamos como una solución al problema de reducción de nuestro paciente puede tornarse a posteriori un problema ojo. La estrategia de la expresante de general de fabricante os recomiendo que observéis en el 2 o en cualquiera de ellos que os explica cómo realizar las diferentes texturas que vamos a hablar con las estrategias positivas y que me gustaría daros unos diferentes consejos para una buena propagación. Primero, la estrategia de la combinación de fabricante que normalmente estos expresantes tienen como un cajito que ellos consideran unidades y que quieren desproyectar una unidad del cajito y que siempre le proporciono. Antes de acudir, los mundiales, las que sean. De acuerdo, vamos a vernos la comunicación del fabricante. En cuanto a la temperatura, la temperatura de los líquidos que deseamos no se ve la integrada porque hacemos el expresante antes o después de calentarlo o de enfriarlo. La consistencia no va a cambiarlo. Es decir, puede ser que si calentamos el alimento o el expresante ya aplicado que este alimento sea que cuantiosamente podamos hacer las tratos científicas para tomar. No tiene mayores. Hacemos el de cocteleras y agitativosamente. El hecho de eliminar cocteleras nos permite tener una mayor oposibilidad de la viscosidad que debemos aplicar a la paciente y de esta manera aseguraremos una valigosidad y que no tengamos una música para la debilidad del alimento sea mejor. Pero que también con las bebidas cargolatadas, las bebidas congas, el agua de lichi, el champán, la cava y las bebidas lactas. En cuanto a las bebidas de cocteleras, tenemos que tener que aplicar un problema que debe aplicarle el gas a esa debilidad, la que sea, y después aplicarle el expresante. No va a tener ningún problema de seguridad, ni las que sea menos, una simplemente es un problema desagradable a la vista del elemento volcán de cómo poco a poco el gas va a llegar al cambio de la cargolera. Tenemos una baja de confianza, hay una baja de vitaminas de los productos y las protecciones que le damos a los pacientes si apartas el sustituto volcán y ya no se haga el mundo. Demasiada la cara. Vamos a llegar a la misma velocidad, pero tenemos que aplicarlo un poquito más, si me permites el sí, el muy poco científico, pero cuando lo aplicamos con la cama en la leche fría, en la que vamos poquito a poco y lo vamos aplicando para que vaya reduciendo la consistencia, pues algo similar que no se hace con las heridas básicas. Poco a poco vamos aplicando la leche, como ejemplo, y el expresante, porque así conseguiremos una mezcla más homogénea. Y paciencia. No hago el menta, ya no quiero el menta, ya no quiero el menta, te lo puedo aplicar. Necesitamos unos minutos, en el caso de mentales, o quizás sean segundos para llegar a tener una consistencia óptima. En cuanto al pudim, está desciendiendo entre 2, 3, 4 minutos, se puede ver la velocidad del pudimiento. En el momento que yo creo que va a mover un pudim, se los hace a mi paciente, que yo conozco, se los hace a los pacientes, probablemente, se los hace a los pacientes, se los hace a los pacientes, que ya no les da un pudim. También tenemos un buen, para cuando las unidades, preparamos todos los pacientes, por la tarde, se los hace a los pacientes, y a mis pacientes, haremos que tomar los succesos, que no le damos a los estudios, no le damos a los estudios, quizás 30, 30 minutos antes, y ahora le damos a las personas y de las escuelas, la pasión que continuará siendo aumenta. Por contra, y el turno y no nos conviene para una y hasta aquí a a A la presencia de los ciudades, no sé si tenéis alguna pregunta que os ponía, si aún hay una tarea que a qué mitad nos puede ir usando a otro modo, pues lo hacemos y nos pasamos a la siguiente y como al final tenemos la señora General, puedes votar a la pregunta, ¿cómo queréis? Se ha enseñado un documento de la revisión sistemática que se transmita a la colegio de los padres que ha financiado a la colegio de los padres, donde vais a ver que el efecto terapéutico de cada nivel de intensidad es una revisión sistemática. En los ámbito de los padres, en los ámbitos de las líquidos, en los ámbitos de las líquidos, hay evidencia que sobre los tipos terapéutico de estas necesidades no hay nada más soltas. Eso no significa que no la podéis investigar, pero voy por hoy para aplicar la práctica técnica. Lo que hay es la nivel de evidencia de líquidos como las creaciones, en monas con nexar, efecto óptimo a la colegio de este es lo que hay en la política. ¿Veis? ¿Alguna pregunta? Lo que os he explicado, Alberto, es absolutamente aplicable en parte de los grupos aprendidos en la carretera de cada uno. Yo tengo una pregunta pequeñita porque es que hay un paciente disfágico, como no sé, y teórico en el pesado. ¿El alcohol? ¿También lo...? No he tenido la oportunidad de... No, es que de bien. No quise preguntar. Pero sí, yo lo consultaré y incluso haremos la palabra que estamos con un regómetro en nuestro laboratorio. Y es una pregunta muy interesante que estudiamos ahora en la práctica química, en los hospitales, pero no lo he encontrado. Ahora sí, mi paciente se ha ilustrado en cuanto a la riesgo de descensión en su casa, ya que se toma 100 o 100 pesos. Yo tengo pacientes que toman cerveja y no conocen salmen. Es decir, la función es porque el efecto, sobre todo de los glucólogos, es que absorben la parte líquida de esta bebida, o sea, la acción. Entonces, mientras haya un medio líquido, el glucólogo que funciona ya no va igual. La cosa es la no prescripción de alcohol en los pacientes. Sí, por toda la... No es la biología, ¿no? No es la biología, pero de colegio, de hecho, de hecho, se puede. Para hacer lo mismo. Yo tengo la cosa que, pues, no hace, respecto a las recomendaciones de hacer de las discusiones, la clínica diaria es muy práctica. Y cuando preguntas, por todo pacientes ancianos, que dirán que es un medicamento, pero es pesado. Es importante tomar como una dosis, ¿sí? Porque les hablamos de vasos, de capítulos. Entonces, para asegurarnos que, o insistir en que se debe tomar en todos los líquidos, que no es problema de dosis, de espesante, sino que es consciente que la consistencia del fluido es lo que le da el problema. Y para explicar esto, yo siempre les digo, ¿de qué cuanto va en el coche? Te recomiendan que me pongan el tinturón. Sí, tanto hay que dar para empezar a la noche a la tarde, para hacer un riesgo de accidente. Entonces, es pesante lo mismo. Es decir, lo que te encuentras, no, me lo pongo solo a la tarde en Corea. Pero el desayuno, ojalá, se la toma normal, se no, ojo, voy con los amigos y no, ahora ocuparé bien un normal. Entonces, es explicar el riesgo de los accidentes. Es que usted, para evitar el máximo riesgo de accidentes, hay que ponerse siempre en el control. Si usted me dice, cuando lo voy al trabajo, me lo cumple, cuando vuelvo, no, esto es un situación agitada, la probabilidad. Estamos hablando de un riesgo que sirve. Entonces, también al plan del control, con el insistir en todos los líquidos, hay una fuerza que lo voy a hacer abajo, porque no pasa que no es así. Ahora otra pregunta. ¿Dices quién eres otra vez? Perdón, hola, soy Ángela, otra vez. Hola. Bueno, os iba a hacer una pregunta en relación a la práctica clínica, porque no habéis avanzado de las aguas calificadas, y sí que ahora no os he estado tratando de reducirlas en los clientes, es un poco vuestra pertención de cara a la hidratación, dado que, bueno, en una concesión como país, que para mí es lo más adecuado, más grueso y pesante, es porque se vuelven a la boca. Entonces, bueno, lo que me dices es un poco... Sí, las aguas calificadas es una buena acción para la discusión de acudir cuando no afectan el espesante, y hay riesgos, sobre todo, por esa fase de la que os dirámos con las calabinas. Entonces, es una buena opción, el problema que tenemos siempre es el coste, es decir, el coste de beber agua con espesante a beber aguas calificadas, si todos creemos mucho que es una calabina, aguas calificadas al día, no es lo mismo. Pero siempre que la persona se lo pueda permitir, es un aguador todavía muy segura. Así, a disparar el gobierno. Ay, gracias a todos, la verdad. La hoja financiada... Pero si es que haya una disponibilidad, entonces, la hoja financiada, y hay a interrupción, pero para que todo, si la hoja de eso tiene que pagar, ¿para qué eso no está financiado? No sé si hay algo que... ¿Alguna comunidad está financiada la de la ciudad? Sí. ¿Cómo se ha hecho eso? ¿Y si puede visitar ahora? ¿Qué ha hecho la de la ciudad? ¿La de la ciudad se ha hecho la de la ciudad? En Cataluña, en Cataluña se ha hecho la de la farmacia y eso es lo que no hay. No, no para todo el mundo. Hay gente que puede pedir clics y no se lo gusta. Bueno, lo que pasa es la otra. Una última pregunta tenías. Yo quería preguntar a ti. Yo pensaba que cuando habéis hablado de la vida, os referíais al agua limitada, porque tenemos nuestras experiencias en los hospitales que ya se producen agua limitada y nos pasa lo mismo, que al momento que no tienen la boca, que muchas veces los pacientes con virus, que es nuestro caso, hasta que se lo tragan más o menos, se les vuelve agua. Entonces, empezamos a decir, ¿no? Es ahora porque hay un poco de agua. O sea, que pensaba que el agua limitada no era seguro. El agua limitada es la limitación de la temperatura, del tiempo que tenga el agua. El agua es más segura que una gelatina, por supuesto, sí, pero esto es de una parte del líquido. El agua es más segura que una gelatina, pero puede haber casos en que, en general, el agua acudir y cuando es pesante acudir, el agua es más segura que la gelatina es más segura que la gelatina es más segura que la gelatina. La idea sería algo que es pesante acudir, que es lo que mantiene más la gelatina. Recordad que teníamos dos objetivos, y el primero es mantener a los pacientes bien tratados, para que vamos a adoptar, básicamente, adaptaciones de volumen y de felicidad. Pero es que el otro objetivo es que tenemos que mantener a los pacientes bien sustituidos. Y eso podemos hacerlo de varias maneras. Evidentemente, uno puede ir a la extensión, que va a brindar o para los pacientes, dentro de la opción que hemos elegido en el hospital, y por la cual fichamos a la medicina, es importante que este combate es para evitar que el paciente se cumpliera desde un punto de vista hospital y que consiste en triple adaptación. Esto siempre es algo que no se ha hecho. Sí, lo resumo. Lo resumo la prueba es que la farmacia tiene muchos productos para ayudar a aumentar la densidad reaccional de los datos, pero, vaya, no se lo puede decir, no es fácil, no son asequibles que a todos los productos. Nuestro concepto, un poquito, es aplicar de una forma parada y etiquetar para recuperar esos datos de trabajo. ¿Qué ocurrió en aquel sitio? Cuando yo llegué a la universidad, que estaban haciendo la misma masiva, la intervención bienética era un consejo de institución. Y eso ya se ha visto que tienen el sector, ahora vamos a explicar a hacerlo. El hecho de intervenir a la universidad, controlar una mínima ingesta dietética, un mínimo peso y unas recomendaciones básicas, ya ha sido un efecto para mejorar. Pero, quedaba un poco pequeño esto. ¿Por qué? Porque hemos visto que hay una, muy, la presencia de los datos, de los recursos de los resultados, muy desagradable. Hay personas que tienen que tomar, comer de esta mañana toda la vida. No sé si estamos hablando de los ancianos, también estamos hablando de los más jóvenes. Por tanto, después explicamos esta tripla adaptación de la dieta y reconsejimos la fórmula que hemos encontrado a nosotros para mejorar esta calidad de vida, si estamos mucho en un aso, reducir las oxidaciones y penetraciones y todo eso. Yo creo que me llevo de todo, pero en principio, ¿qué voy a exponer? Pues que la atención directiva actual no es suficiente. ¿Qué estamos haciendo? Estamos compensando con espesantes, estamos adaptando esta viscosidad de los líquidos para evitar aspiración y neumonía y estamos adaptando la textura últimamente de la dieta para evitar tanto un adelantamiento como más nutrición. Pero ¿qué ocurre? No tenemos en cuenta el estado profesional, no tenemos en cuenta el aspecto de estos platos, no tenemos en cuenta el tiempo que lleva este paciente tomándolo. Por tanto, esta sería una primera parte, una primera columna de esa intervención, pero nos faltan otras dos, el aspecto de los patos también es importante. Por tanto, planteamos una tripla adaptación que es viscosidad-textura en una única intervención, bueno, aquí es lo que explicaba, que es lo suficiente. Proponemos viscosidad-textura, que a la vez nos lo haremos, una adaptación nutricional, un aumento calórico-proteico, porque hemos visto que este es el déficit perdido en los pacientes ancianos con disfagia. Y no posee el último, menos importante, una adaptación hormonológica. Si no mejoramos la presencia de los platos, ya puede entender la caloría y la reina perfecta que necesita, que no nos va a servir para nada. O la viscosidad más segura del mundo, que si no es agradable, no se lo van a tomar, en caso de los espesantes. En cuanto a la viscosidad, sí, yo entraré, ya le habré explicado perfectamente, sí, en el documento tenemos un white paper donde te explican lo que hemos aplicado hoy. Ecta y Mune serían las dos viscosidades mínimas que tendría que haber en cualquier centro hospitalario. A la primera textura, que es un poco lo nuevo de hoy, en textura la tenemos clínicamente, sí que hay en la bibliografía, en textos sólidos, que empiezan a evaluar la masticación, la confusión, etcétera, pero clínicamente, aunque tienen diversificada, no tenemos este test de sólidos. Pero sí que, tanto el MED como el bioproloscopio, hemos visto que evaluamos la eficacia, este residuo, esta nerviosidad fraccionada que nos indica la dificultad mayor o menor que tiene un paciente a la hora de plaga. Por lo tanto, ya nos puede ayudar a prescribir o recomendar un tipo de piel. ¿Qué tecnologías utilizamos en sólidos? En líneos no me dicen en caos. Cada país utiliza su nomenclatura. Pues en sólidos es lo mismo. Como ven aquí, hay países que utilizan cinco nomenclaturas, hay países que utilizan tres. No sé, vemos en vuestros centros que hay tecnología, utilizáis fácil plasticación, fácil devolución, y hay gente en particular, y tal vez disfagia muchas veces, que ahí entra un poquito todo. No hay un consenso. Pero aquí queremos proponer una... Empezar con un consenso. Y lo hemos mostrado al aspecto más de investigación, proponemos identificar la británica. La Biblia Científica Socialista nos propone una clasificación de sólidos que es muy sencilla la práctica clínica. ¿Y por qué hemos surgido esta línea? Pues porque han revisado estas vías, es decir, tenemos una actualización y revisión de estas vías. Tienen amplia experiencia en el tema de distribución de sólidos. Es fácil de aplicar, es una práctica clínica, no hablamos de medida biológica, sino cómo identificar delante del plato cómo es esta textura. Y está referenciada en los estudios científicos. ¿Cuáles son las dos texturas que recomendamos que cualquier elemento donde estén y tengan restauradas? O que nosotros proponemos desde la interpretación. Sería la mecánica clasifica cuatro texturas, los dos de obligado constituyendo. ¿Qué son? La textura C, que le llaman un puré espeso, y una textura C, que es aquella que puede trazar con un tenedor. Ahora veremos. Esta clasificación, ¿cómo se va a dar? Pues en función del cansancio, de la masticación y de la escultura ebultorio que tiene el paciente. Evidentemente, con un pubertino será mucho más fácil de masticar y tragar, o de propulsar. Y una textura separada con el tenedor es más cansancio, ¿eh? Mayor residuo y la respuesta para tragar. Cuatro características mínimas puede consultar en un momento, pero para resumir, ¿qué diferencia puede haber en un pubertino y un pubertino? Entonces, el pubertino espeso, que es aquel que no requiere practicación, que no tiene grumos, que se mantiene cohesivo aquí en la imagen, a que el pubertino y al cabo del trato, el estrés del líquido, eso no es un alimento homogéneo, ¿eh? O sea, usted se debe reconstruir o revolver para que vuelva la presencia a probar. Pero nada hay que ver, esta dos de texturas sólido-líquido, al estar un pubertino, no puede ser un pubertino seco, ¿sí? No le conceden fluidos, no se han presentado los fluidos, no es enganchoso, no presenta tópicos, se refiere al pan encima, a la galleta, todas estas cosas, para dormir, no tiene corteja, no tiene demente, etc. Y al calentar, no, no desprende o no se separa las buenas texturas. Como ven, son texturas fáciles de ver en una, en una, en una, en una, en una, en una, el puré espeso mantiene, el puré espeso mantiene, el puré espeso mantiene, mantiene la corba, puede comerse con tenedor, queda la marca, esto es una característica muy fácil de ver, queda la marca en la superficie, si nosotros hacemos con el tenedor encima de, en el plato de que la presencia queda marcado, eso sería un puré espeso. El puré espeso va a ser, el tenedor, desaparece el tenedor, sin marca, si esto es una forma sencilla de verlo. Puede ser canalizado, puede ser moldeado, perdido, por lo tanto puede ser perdido y no se extiende, si yo lo pongo en un plato, no se desparraba, no se extiende por el plato, si. Otra preocupación es esa primera que es la imagen, una cuchara, el puré espeso, que es la mínima que tenemos que tener, debe de poder mantenerse recta, si la cuchara que fuera ponemos cae hacia los lados, significa que se ocurre excesivamente el mundo. Bueno, aquí es un poco, el puré fino no se puede coger, no puede levantarse por un tenedor, el puré espeso, como ven, si yo levanto el tenedor, no cae, si por los dientes del tenedor, se mantiene en la misma consistencia. Que algunos ejemplos, la vitisfal, un tarpazo, una crema de verduras habitual sería esta, de consistencia del puré fino, la puré espeso, como ven, más rodeado, que puede permitir dos formas en un mismo plato, es más saborero, o más espeso, etc. Diferentes entre el puré fino y el sacado contenedor, la de un ligado de un pigmento es la que ya teníamos el sacado contenedor, pero que tienen en común estas dos, o sea, son alimentos suaves, tiernos, siempre húmedos. Es así que siempre hablamos de un tema de humedad, de que el alimento esté lúdico, no que contenga lúdico, pero sí que esté humedificado, que no tenga voz de mezcla en las escuelas, como siempre, en lúdicos, no le doblino grueso, que no haya eventos hilosos, secos, conscientes, que vayan lentitas, fieles, no trozos, no, 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 esto es un poco lo que hemos visto en la presentación que he hablado. ¿Cuál es la característica que tiene que tener la chapa al aconseguedor? Pues que necesita poca masificación, es decir, más que la textura, pero poca, o si considera que sea poca, puede ser chafada con un tenedor. Este es un aspecto que le pueden preguntar a usted, lo que come lo puede chafar con un tenedor. Si una folioblor con patata yo la puedo chafar, podría hacer ansias de cuando llegan, hey, tienes que lubricar, unos calabales los puedo chafar, una sanchita no la puedo chafar, aunque sea calificada, si hay que tener un poco el simplificador, con el tenedor, como herramienta B, ver la consistencia que tiene este plato. No se separan los líneos, por supuesto, y si hay calza, sí que delimita un ramaje, es la única medida cuantificada, que es el ramaje de la calza. Aquí hago unas imágenes de la textura penetrada, una maraconda, un tiramisu, y una chafada con tenedor, que sería estarlo mirado con cimiento. Como veis, la calza puede ir más corteada, más entera, pero es un alimento que yo puedo chafar con tenedor y son homiculificados. Un poco el resumen con la targa de las calentrías de las 4 minutos de dieta. Pero como mínimo les digo, la textura C, un puro espeso, y un chafado con tenedor, serían las dos texturas que tienen que abrir. Y aquí lo que me adelanta es, no todos los pacientes con disfagia tienen que comer triturado. No tiene que ser exclusivamente ronco, es verdad que sí, pero no todos, sí, con lo que hay que evaluar bien, para ver si esta persona puede tomar una plantación de ilusión, una prehidurada, una tratada con tenedor, que es el primer día, mayor cáncer de vida. Vamos a la segunda intervención en la primera adaptación que hablamos, una adaptación profesional. Aquí un poco la propuesta, nosotros se pasa a la evidencia científica que tenemos, la descripción de cómo es nuestro paciente, cuánto, qué peso tiene, qué necesidades calóricas tiene, tenemos valores de metabolismo basado, tenemos una tratamiento muy específica, podemos establecer qué necesidades calóricas tiene, podemos distribuir la palabra de qué, establecer unas recomendaciones equilibradas para esos pacientes, y siempre teniendo en cuenta, por supuesto, una enriquecimiento de aquellos pacientes que ya, en la que la hace previos, están desnutridos, o a tres o de más nutrición. Así, por tanto, esta adaptación profesional, cuando no las conocemos, y la idea es empezar a aplicar con las necesidades que tienen los pacientes, no a todos por su mano. Lo que hablamos de hacerlo barato, ¿cómo podemos aumentar la densidad nutricional de los datos, sin que hay nada de su cerebro, excesivamente caro? Pues, si vemos que el paciente no lo que deja siempre es el segundo plato, que sea por un problema principalmente de disfagio o por apetito, si toma, si le tomo dos cargos y tiene poco pedido, solo se come al primero. Por tanto, aquí la restitución proteica, puede ser, o la falta frutica, hay que ponerse a mamá. ¿Cómo? Pues ayudar a los pacientes con leche en polvo, albendra en polvo, poder añadir en la leche de la mañana, en la leche de la tarde, buscar alimentos que ayudemos a aumentar, a leccionar o desnudar, pero no metemos un joven, digamos, porque tiene una novenza, muchas veces. Alimentos energéticos, con cereales, con sémolas, con aguacate, con azúcares, con diacete, esto se conforme en la verde américa, lo incumamos mucho, la almendra morida, ayuda a que sea fácil, y de ahí no aumentamos el volumen, la leche de polvo añadida la proteína de leche, también es una forma muy bien igual. Un poco para que vean que es posible, es decir, que estos alimentos, a veces se equivalen a un sobrevento, yo puedo casi tirar los 100 calorías, exclusivamente con una cucharada de almendra en polvo, si yo le he dado estos cucharados al día, estoy llegando a las 250, que cuentan con estas calorías así, no es lo especial, por tanto, almendra, leche, las claras de huevo, cereales, sémolas, las compotas, en fin, encerco a estos alimentos, podemos compensar un poco, o evitar esta disfunción calórico-multeínica. Y vamos a la última parte de esta intervención, una cosa es la disposición de la textura, hemos visto la adaptación nutricional, nutrientes, calorías, proteínas, sobre todo, y la última y lo menos importante es la adaptación organométrica. Y aquí, ¿qué hemos hecho los sitios? ¿Qué proponemos? Una nueva presentación de los tóxicos, ¿qué es posible? Aquí viene un hierro, la gestión de los tóxicos alejados. Yo prefiero llegar a, como ya mayor etica de estancia, a tomar determinadas preparaciones. Por tanto, tenemos tiempo para mejorar la salud. ¿Qué proponemos? Pues presentaciones, creyente, de salsa, lo que podamos identificar los platos. Aquí en el medio, por ejemplo, pueden ver una naranja, que está ya reconsumida, porque la naranja es un elemento de doble textura, tiene fibra, tiene líquido, agomber, por tanto, no es hasta la costa de satisfagia, pero si vaciamos esta naranja, la reconstruimos, con un ejercicio que la volvemos a rellenar, puede simular el volver a comer la naranja, así a volver la naranja, así que se desperta aquí. Por tanto, esto es un poquito quizás más elaborado, pero es posible mejorar, de forma a que nos lo hacen. Claro, es importante que la parte manolética, todo es triturado, y aquí viene el gusto. Si nosotros preparamos una paella, podemos triturar esta paella. Si nosotros preparamos unas lentejas con chorizo, podemos triturar estas lentejas. Esto es el mismo gusto, que si yo hierbo, y luego trituro, que es lo que nos va a pasar en vuestros pedidos. Por favor, lenteamente, nosotros no tiene gusto a nada, el color es costumable, está nada grande que no, o una carne, si se le ha pasado por la planta, si hay gusto, no es lo mismo que si yo trituro, alimento el mismo pollo, el mismo pollo, el mismo pollo, en fin, por tanto, todo es triturado, el aspecto y el color, cambiará si parte de una preparación puritaria, más elaborada. Otra cosa que se hace en el efecto, es el volumen. Si hay un papeito, yo presento dos moles, o un mole, para que estos, digamos, es muy difícil que se lo acabe. Si yo este mismo color lo preparo, como ven en la imagen, con dos moles, de diferente volumen, de diferentes colores, es mucho más apagado. Siempre repartir, dos moles pequeños, que no en uno, o sea, especialmente en la carne. y una cosa muy importante, es separar los ingredientes, separar los colores, para mejorar la vegetación. Si yo no es la carne, me los trituro, queda el puré de la derecha, que no sé qué es, si son fresas, si es tomate, si es. En cambio, desde la derecha, puedo ver arroz, y el tomate, y puedo escoger, que sí que parte del alimento polvo, y por tanto, vamos a explicar el mismo que tiene que estar aquí. Entonces, ¿cuál es nuestra apuesta, o nuestra próxima investigación, en un poco la tuya, en la explicación de la vínima masiva? Pues aplicar esta intervención nutricional, esta parte de la vínima masiva, que permite, con una adaptación reológica, textura de estos temas, con una adaptación nutricional, que significa calor y homoproteica, y una adaptación hormonaléutica, para que sea agradable. Podríamos mejorar, complicando los respiratores, porque estamos, mejorando los líquidos, adaptando los líquidos, reingresos hospitalarios, mejoramos neumonía, reducimos la neumonía, perdón, mejoramos el estado nutricional, y mejorando, por supuesto, la calidad de vida, por la adaptación hormonaléutica. Y esto es todo. Gracias. Hemos un último minuto para la pregunta, y un comentario, Valencia ha construido, todas sus líneas, con los datos, con los resultados nutricional, que ha generado, otra persona que ha estudiado, más antes que estos pacientes, con clifatia, que tienen los líquidos. El mensaje es que, hay que construir, a partir de la verdad, hay que hacer una lista, a partir de conocer, cuál es el estado nutricional, de los pacientes, que va a pasar, a tratar. ¿Vamos a la pregunta? Y ya va, vamos a ver, ¿quién es? Buenas noches, mamá, me acabo de sorprender mucho, pues el diseño, todo es el instante, de los derechos de los casos, y básicamente, como se nos reconoce, una paella, y son un consejo, y con una postura, ¿cómo la hace usted? ¿Cómo la he hecho? 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 ¿Ve? 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 En cuanto al tema más, que es lo que cuesta más de pinturar, por lo que es la gana, sí, pero esto sí pintura, ¿no? Sí. La clave es, muchas veces, el de, en principio, el de la mágica, o el de la doméstica, que pinture muy bien, pero por supuesto, por lo que no me pintura, escasamente todo. El estudio, estos que estamos haciendo, lo estamos haciendo con, eh, la mínima, el material que pueda tener un anciano en su casa, que son turris, y hemos hecho pruebas, colaborando con Fundación de la Lidia, y encontramos que es posible triturarlo todo, es posible, pero en muchos casos hay que triturar por separado, como que es el arroz, el vacajo, el pescado, y a veces es necesario, preparar carcadores más grandes, para poder triturarlo por separado, y tener bien un objeto, pero es totalmente posible. Se puede triturar un bocadillo de jabón, es decir, lo que ocurre es que no estamos preparados, porque no nos han enseñado culinariamente, pero posiblemente si ponemos al cúmulo y no nos deses nada, nos parecería que es lo más fantástico del mundo, pero hay que enseñar a los pacientes, aquí es un poco la zona, ¿sí? Un mensaje, y es que hemos educado a los pacientes, a preparar esos planos, porque se recogen de esta manera, y en caso el paciente, como a las residencias, como a los centros donde realmente, ¿sí? Tienen más volumen de esos pacientes, y hemos de, dar los observamientos para que sepan prepararlo, pero es posible, sí, lo que tenemos preparado con nuestros propios ojos, ¿sí? Que las sientas que tenemos, pueden ver alimentos de todo el tiempo triturados, ¿sí? Hola, yo soy Carlos González, del Hospital 3D, y quería saber si, lo que hace si quieres decir, ya os sugerir una opinión, cualquier razón, que la identidad tiene una opción a, en un país, que también nos va a la organización, de las sientas de la instalación. Gracias, nosotros, nosotros participamos, la fase inicial del proyecto, fue decir al mundo, que había demasiadas explicaciones, y en el primer día, que publicaron, nos escondrán, mi nombre, Roberto, aparte de ahí, se produjo, de parte, a una polémica, hay dos a las corrientes, una corriente, que es lo que, a permanente ahora veis, dice, que podemos definir, a priori, cuantas categorías, y cuantas categorías, hay que hacer, para dar, a la recuperación, a los pacientes, la zona entera, hay una evidencia, que cabezada, por la Secretaría Europea, de vista, que dice, no, primero, hay que cerrar la evidencia, si diga, cuantas categorías, de nuestra clave, y después, cuáles son las categorías, que deben cumplir, la categoría, puedes encontrar, el documento de posición, de la Secretaría Europea, en el, en el, en el que está publicando, entonces, ese es el mensaje, el mensaje es que, a priori, un grupo de señores, enterrados, en una habitación, no puede decidir, que los pacientes, con el instante, necesitan, ocho categorías, tóquicos, porque, han manifestado eso, no estamos preparados, por lo tanto, no estamos de acuerdo, ni con la metodología, ni con la filosofía. A parte, la benedadología, que hemos presentado, ya dos texturas, en el principio, si no me equivoco, la idea, no sé qué, se andaba, ocho, o siete, ocho, entre los triángulos, y creo que total, era así, es decir, es una locura, poder diferenciar, o explicar al paciente, que su textura, es número cuatro, y no número cinco, porque, es difícil, de traspasar, a la parte culinaria, ¿no? A todo el caso científico, que texturan en los signos, por lo tanto, también, yo creo que ha puesto, a hablar más complejidad, más limitaturas, más complejo, que no ir a, a terapia más sencilla, lo que queremos es, si es contra menos, tiene más ventajas, las fáciles. ¿Cuál es el problema estructural de la contaminación de la contaminación de la contaminación? La primera vez que sentamos a los laboratorios en una habitación con un servidor como presidente de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad europea y no la han hecho. No puede ser que fabriquez productos diferentes para que hacen una habitación de seguridad. A partir de aquí, cada uno pertenece imponer su destaca y GIFS está financiada por uno de estos laboratorios. Bueno, esta es la posición de ese laboratorio, porque luego voy a buscar el servicio que sigue un poco más allá, pero no está basada en la inteligencia. Y luego, por lo que he dicho, tú te acercas a un fabricante y le dices que para, digamos, para cubrir la entidad de ser un paciente tiene que fabricar. y en los niveles de exclusividad, un poco complicados. Si os parece acabado, ¿quién sabe? O sea, que no sé si me conocéis, vamos, si yo me esté pasando media hora del tiempo, es que, es que me parece que no sé si he sido muy interesado, si no me dejo la pena contarlo, pero tenemos que cumplir un cierto tiempo. Yo creo que tendría que ir a comer. Eso, vamos a comer y estoy en cuarto toda la tarde porque te lo he dicho, ya lo espiremos al final. Este día ya lo espiremos al final, ¿vale? A las tres en punto, porque empezamos con vosotros y vosotros. La comida sea en el mismo sitio donde estaba el café y es de pincar, o sea que tampoco, no tenemos agentes externos de nuestra vida. Por favor, no dejéis ninguna cosa de verdad mientras estamos comiendo, y esto me parece que estemos con vosotros y no venís en verdad. Gracias, ¿vale?